Bien, aquí estamos con Sergio Stricke, la verdad que un placer tenernos. Sergio, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, entrenador de categorías inferiores del Atlético Carlos Paz. Volviste este año, pero también con otros proyectos, ¿no? Primero quiero que hablemos del Atlético. ¿Cómo están las categorías inferiores hoy? ¿Cómo las ves vos? Yo la veo mucho mejor, por lo que se ha hablado con Carlos y obviamente me están dando mucha énfasis en la formación. Un coordinador, que es Nicolás Longo, un buen agente, un buen profe. Y bueno, se está apuntando mucho más a lo que es la formación de jugador que en otros años se apuntaba más a los resultados. Gracias. Y está muy bien cómo está encarando el proyecto de inferiores Carlos en este caso. Bueno, pero efectivamente termina favoreciendo a la primera, ¿no? Con todos los chicos que están de poquito, ya demostrando que están a la altura desde la primera división. Sí, se demostró. Primero porque el negro es una persona de la casa. Segundo que es un profe en formación y es que día a día va creciendo más y lo está demostrando. Así que tiene mucho contacto con nosotros, con los técnicos inferiores y eso le hace bien a uno para lo que es el futuro del mediano y largo plazo. Claro, claro, no hay dudas. Yendo un poquito más a tu vida, venís de Rosario, ¿no? ¿Laciste en Rosario? Claro. Yo soy de Villa Constitución, 40 kilómetros de Rosario. Fui formado como director técnico en Renato Cesarini, de Rosario Sampaoli, de Casese y bueno... ¿Cómo es la movida de Renato Cesarini? Porque todo el mundo escuchó hablar. Yo tuve, cuando era chico, jugaba con un nacional de fútbol y habíamos jugado contra la escuela Renato Cesarini, jugadores tremendos y todo el mundo hablaba de Renato Cesarini y Rosario pero en realidad no se habla muy abiertamente a nivel nacional. Todo el mundo escuchó la palabra pero no saben. ¿Qué es Renato Cesarini? Renato Cesarini es una escuela de formadores, de jugadores de fútbol y de formadores de técnico. Donde ellos practican la metodología del fútbol total. Imaginate que yo arranqué como director técnico en el 2006. Obviamente que yo soy de la yavelena hace mucho tiempo. Jorge Solari, bueno, obviamente es una persona de mucho conocimiento en la que era formación. Bueno, cuando uno arrancó, arrancó con esa escuela, no sabe otra cosa. Y obviamente cuando uno para otros clubes es como que en ese momento, hoy no, pero en ese momento a ser reducido no entrenamos. Pero obviamente la metodología del fútbol total, del fútbol del Ajax, del fútbol de Cray, que después fue trasladado al Barcelona, lo que es la masía hoy. Bueno, y gracias a Dios, de a poco fueron pasando esos años y fue evolucionando el fútbol acá. Y hay muchos directores técnicos y profes que se han capacitado, más allá de ser jugadores del fútbol, ¿no? Se están capacitando como para que no nos quedemos en el tiempo. Pero si no, bueno, por eso estamos como estamos, porque nos quedamos en el tiempo y creemos que somos los mejores. O sea, Holand dice que nosotros tenemos lo mejor que entra en el día. Claro. Tiene razón. Pero no sabemos aprovechar. Tenemos muchos diamantes, pero no sabemos por eso. Claro, claro. Entonces, en la medida que los profes, ya sea los formadores o mismo que todos estos técnicos primeras se vayan capacitando, vamos a tener un mejor fútbol. Claro. Pero bueno, hablaste de San Paoli ahora. ¿Por qué? Porque después vamos a charlar del proyecto también que te has metido. Obviamente recorrer el país también de manera internacional, ¿no? Y tenés, lógicamente, conocimiento del fútbol. ¿Qué opinión tenés formada sobre lo que pasa en AFA? Esta llegada de San Paoli al final que ya en la parte económica ya estuvo un poco manoseada también. Sí, no, pero a ver, yo creo que hay que hablar básicamente de lo que en lo que se va a favorecer el fútbol argentino, que es la capacidad que tiene San Paoli. Y bien dijo lo, bien dijo Marcelo, ¿no lo piensas? Es mejor que yo. Con tanta humildad lo dijo. Una persona que se adapta a la situación. Entonces, más allá de lo que es como formador, eso le da, creo que, a muchos técnicos que no hemos llegado a ser profesionales, que sí hemos jugado al fútbol, que no hemos sido profesionales, nos da la pauta de que nosotros podemos llegar tranquilamente y cualquier plantel, sin los capaces también. Hay una nota donde dice San Paoli que cuando él estaba dirigiendo Central Córdoba de Rosario, él le decía a sus jugadores que él iba a dirigir la selección argentina. Obviamente los jugadores se les reían. Sí, sí, sí. Habrá que pensar qué dicen hoy estos jugadores que se caían, ¿no? Claro, 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 no hay duda. Pero yo creo que le va a dar mucho orden y que obviamente hay que dejarlo trabajar. O sea, la AFA, yo creo que se tendría que reacomodar, se va a ir reacomodando, como todo, son procesos. Y hay que darle obviamente una oportunidad. Todos dicen, son los mismos. Pero bueno, es lo que tenemos. Y yo creo que ellos, si hicieron una mea culpa o han hecho un balance de todo lo malo que se ha hecho, se puede aprender de todo lo malo que se ha hecho y hacer cosas buenas. Creo que San Paoli a nosotros nos va a dar mucho orden, como repetirlo siempre, y mucho trabajo en función de lo que hay en una equipa. Porque nosotros tenemos muy buenos jugadores, pero nosotros es un buen jugador. Y tenemos función de equipo. No jugamos en función de equipo. El fútbol es... ¿Qué es mejor para vos? O sea, que el mismo técnico de la selección mayor sea quien baje las líneas, digamos, o que haya un coordinador también de inferiores, o hasta quizás impuesto por el mismo técnico. A ver, siempre se habla del manager. Claro. Y el manager es fundamental. Obviamente, el manager debe tener muchas fluides con el director técnico. Es que ya él se hizo una vez en la afuera. Y a los resultados nos repetimos. Peckerman, Bielsa. Cuando a Peckerman le ofrecen a la selección mayor. Y dice, no, yo creo que dije todo eso. Pongan a esta persona, ¿no? Van a decir, mira, no, porque nos volvimos en octavo. Pero bueno, uno que es profe sabe muy bien lo que pasó, sabe muy bien la clase de formador y de profe que es la parceloría esa. Entonces, esos fueron años dorados para nosotros. Ganábamos los 20, ganábamos los 17. ¿Pero por qué? Porque había un trabajo armado y planificado durante muchos años. De hecho, Javier, a lo mejor alguno sabe y otro no. Javier, él de lunes a viernes y otro no estaba en AFA, cuando tenía 15 años. Y venía a jugar los fines de semana Renato. O sea que no tenía que ir. Era vos. O era jugador de AFA y jugador de Renato. No tenía que ir. Entonces, después, obviamente, cayó en River porque obviamente tenía Jorge, o sea Jorge de Solari. Renato Zanini tenía prioridad, bueno, un convenio de prioridad con River, pero van todos los clubes. Como todos. Renato puede tener que ir con algunos, pero bueno, esto fue así. Contra el dedocta que creo que lo saben todos y que una vez llama a Marcelo Biesa, lo llama a Estrada y dice Estrada, mire que yo voy a hacer, le gustara un chico que está jugando en la reserva de arriba. Claro, esa creo que es más conocida. Esa es más conocida. Entonces, Estrada le dijo pero Marcelo no fue nunca el primero. Bueno, yo le aviso. Quédese tranquilo que el tiempo me va a dar la razón. Bueno. Pero eso es todo un trabajo de formación y planificación que fue por Peckermann, por su cuerpo técnico, por Biesa. Son gente que planifican, que elaboran. Entendieron que el proyecto es lo más importante, ¿no? Exacto. Te viene cayendo siempre en eso. No dudas. Bueno, recién nombrado a Javier, obviamente todos se dieron cuenta quién es Mascherano, ¿no? Hoy por hoy estás, voy a preguntarte bien para entender más o menos. Estás trabajando con la Fundación Mascherano, ¿no? No, estoy trabajando con el Grupo Mascherano. Grupo Mascherano, así se llama. El Grupo Mascherano, obviamente se dedica básicamente a la representación de los jugadores. Yo soy el director deportivo del grupo, donde Sebastián, que es el hermano de Javier, es el director general. Y bueno, después tenemos Jorge Tobar, que es el director ejecutivo. Bueno, y así, bueno, hay distintas personas en distintas áreas. Yo me dedico básicamente a lo que es el filtrado de los jugadores, y a ver básicamente el material que nos entra, y obviamente a recorrer clubes y lugares, y a seleccionar si nos piden jugadores de otros lados. Claro, claro, no hay dudas. ¿Qué piden? O sea, los clubes, ¿cómo es la movida? Los clubes llaman directamente, por ejemplo, porque si, che, necesito un DOD de metro noventa, hay que tenerlo. Nosotros, nosotros nos manejamos, tanto sea con representantes, colegas, empresas, o directamente con los clubes. Por lo general con los representantes nos traen mucho material. Claro. Como nosotros tenemos acceso a la mayoría de todos los clubes, llevamos, seleccionamos, tanto Sebastián y otras dos, ocho personas que tengo yo a cargo, seleccionamos el material, y lo que queremos nosotros mandamos. Y bueno, ahí hice yo, sí. Sí, básicamente, nos manejamos con todo lo que tenemos. Bien, bueno, bien. Y ahí, bueno, ahí, obviamente, no somos solo nosotros, materiales hay de todos lados, de todas las empresas, ¿no? No hay duda. Después, elige el técnico en cuestión, o el manager, o el coordinador, o el director deportivo en cuestión. ¿Qué es esto del fútbol tenis que se está hablando ahora? Bueno, nosotros, aparte de dedicarnos a mover jugadores, nos dedicamos a hacer eventos. En este momento, nosotros compramos la franquicia de la FTA. La FTA es Fútbol Tenis Association. ¿Qué significa? Donde Javier Mascherano es el embajador de dicho deporte. Nosotros compramos la franquicia para promocionar acá en toda la Argentina. Y la idea es que dentro de dos años se haga el mundial acá. El primer mundial se va a hacer en Chile porque el presidente de la FTA es chileno. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, o sea, en este caso, el objetivo nuestro es llevar una pareja a competir al mundial. Claro, claro. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ya una pareja que no representa esa abundancia ni palermo. Claro. Que son los que están rankeados. O sea, lo que nosotros vamos a llevar acá es una pareja llevada por el grupo y tres parejas de junio. Que van a jugar en octubre el mundial de fútbol tenis en Chile. Donde, obviamente, van a ir parejas desconocidas y parejas desconocidas. Cada país va a llevar dos o tres parejas conocidas y dos o tres parejas desconocidas. Conocidas queremos decir, es jugadores, desjugadores que han jugado hoy. Por ejemplo, de España va a jugar Xavi Puyol. Mirá. Dos o tres mil menos nombres. De México va a ir Campos y Pajaro Martínez. Bueno. Los jugadores. No, no, no. Muy buenos jugadores. Y así de varios países, de Italia, de Alemania. Sí, 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 bravos. Bueno. Bueno. Argentina, obviamente, va a estar participando Abondancia y Palermo. El Beto Acosta y Bogotanese. Bien. Y, bueno, la pareja que es uno de nosotros. Bien. Vamos a hacer lo que van a representar. Por eso, lo que vamos a hacer es preliminares, ya sea Rosario, Córdoba. Estamos tratando de cerrar ahora con la gente de Carlos Paz. Con la gente de Pecos. Y con, obviamente, con Carlos Torso. Aquí está dando una mano enorme. La gente de empleado de comercio. Para hacer preliminares acá en Carlos Paz. Bien. Buenísimo. Buenísimo por traer esta clase de eventos acá en Carlos Paz. La verdad que está muy bueno, ¿no? ¿Y por qué decidís venirte para esta zona, digamos? Por una mujer. Mirá vos. Terminamos de lo mismo, ¿no? Terminamos de lo mismo, ¿no? Sí. A ver, yo a mi señora la conozco, la conozco desde muy chiquito. Ella se vino a vivir acá a Córdoba, acá a Pupá. Y yo me volví a Villa Constitucional, en Puebla Natal. Y, bueno, ahí hace nueve años nos cruzamos de vuelta. Y, bueno. Decidí que bajaba una familia y me volví a venir acá. Decidí que estuve tres años fuera del fútbol. O sea, estuve lleno de clínicas, o sea, a congresos, pero no dirigía. ¿Pero por decisión propia, digamos? Por decisión propia, digamos. Por decisión propia. Por decisión propia. Estuve seis años dirigiendo. O sea, después dirigí en Renato, dirigí de décima a novena. Salí campeón dos años seguidos. Y después agarré como coordinador en el club más grande allá de Villa Constitucional. Después dirigí Primera. En un club donde, cuando jugaron los clásicos para la ciudad. Muy, muy linda fiesta. Y tuve la gracia de jugar tres clásicos. Y, bueno. Después, cansado. Mucho, mucho estrés, porque estaba mucho tiempo en el club. Y, bueno, empecé a dejar un poco. Y, bueno, un día vine acá. Y, bueno, un día le dije a mi señora, mirá, no aguanto más. No aguanto más, claro. Me inauguré. Y, bueno, ahí donde lo conozco a Carlos. Presente mi proyecto. Trabajar en el Atlético. Y, nada. Y, bueno, después estuve con... En el 2014 estuvimos con... Tuve en cuarta y quinta. Y, a los seis meses estuve trabajando con... Con Juancito Nis. Ajá. Y, después, eh... Yo, bueno, tuve... Tuve un problema con mi vino más. Que me falleció hace 15 de ahí. La niña de atrás. Ahí yo tuve que dejar de vuelta todo el punto del fútbol. Cuando volví, bueno, ya... Agarré quinta. Y estuve... Resulta que, bueno... El Atlético de la Primera ya no estaba más. Que no es el Montero Juan. Lo agarró Nacho. Nacho Loza. Y, también, me preguntó si le quería dar una mano. Y, bueno, ahí... Agarramos hasta fin de año. Hicimos una campaña... Bárbara. Que fue el año pasado. El año pasado. El año pasado, el año 2015. Que por un punto no clasificamos. Bueno, y después bueno, Carlos... Decidió... Que siga el Negro. y la verdad que el negro no está siempre de la mejor manera. Yo siempre digo que el negro, cuando nosotros estábamos en primera, el negro había agarrado cuarta y se le veía, se me veía que tenía muchas ganas de aprender, así que no es casualidad lo que está pasando. Sí, no, sí. Entonces, bueno, así que nada, después fui un año independiente, en la contra, estuve un año coordinando ahí, se hicieron muchas cosas lindas, se revistó un montón de cosas, se arreglaron muchas cosas, y bueno, después, bueno, Carlos habló conmigo al principio del año, yo por el tema del grupo no pude, a lo mejor, satisfacer todo lo que quería Carlos, o pedía Carlos de mí, y bueno, llegamos a un acuerdo y tomamos quinta y sexta, y bueno, hoy se está trabajando muy bien, de hecho, en el último partido con Berlano, ganamos el primero, claro, sí, sí. entonces, se están de a poco, solamente un resultado de un laburo, uno viene haciendo, así que, nada, no, contento, feliz. Me quedo ubicando algo, ¿cuándo sería entonces una posible preliminar en Carlos Paz de...? Bueno, la idea, o sea, nosotros no vamos a juntar, si no es esta semana la otra, con internet, pero en principio, la idea es que se haga en la ocasión de invierno, para que todos puedan participar, y para que mayores 18, dos años se nos aparezca, te esperamos. Podría ser, tengo, tengo... Pero claro que sí, claro. El director del canal lo tengo ahí, ya afiladito para jugar, sí, sí, sí. Entonces lo vamos a jugar. Y bueno, ahí vamos a promocionar con la municipalidad, con distintos comercios, la idea de hacer una movida grande, como para que participen todos, y vayan a jugar, obviamente, la final, que la final sí se va a jugar en Córdoba, en Ceruti. Mirá. En Ceruti se va a hacer, van a jugar todos los finalistas, que van a ver la gente que va a venir de Buenos Aires, de Rosario, y que hacen que queden acá de Córdoba, que también se va a hacer prendida en Córdoba, pero la gran final se va a hacer en Ceruti, lo está en Ceruti. Ahí sí van a ir exjugadores, para jugar, para competir. Para jugar, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, no queremos dar primicia de quién está, porque todavía falta confirmar, pero ya hay varios de exjugadores. Hay los granos, de talleres. Buarísimo. Y que van a jugar, a lo mejor, contra una escapadeja que gana acá. Yo me la animo, yo me la animo. Es más, tengo los botines, me compré los botines nuevos hace un año y medio, yo los consigo por el número acá, los tengo que pedir afuera, boté un quilombo, me llegaron los unos a la vez hasta ahora, así que, tengo casi un huevito ya preparado. Perfecto, estrénalo entonces. Vamos, Susa. Sergio, un placer agradecerte, por supuesto, por el tiempo, ya vamos a tener oportunidad de juntarnos de nuevo, y charlar también más de otras cosas. Sí, sí, sí. Pero la verdad que, bueno, agradecerte el tiempo que te tomaste, y las dudas que despejaste, quizás, como muchas veces tocamos de oído a la mayoría de la gente, toca de oído en temas futbolísticos, deportivos, extra deportivos, porque están rodeados del fútbol, y la verdad que pocos sabemos, así que bueno, gracias por... Un millón de gracias a vos por la invitación y la disposición para nosotros. Perfecto. Sergio Tricker acá charlando también con nosotros y hablando de todo lo que respecta al fútbol.